La modelo Adriana Lima es una de las más cotizadas en el mundo de las pasarelas desde finales del siglo XX. La brasileña triunfó como modelo de Victoria's Secret y siempre ha sido una referencia para todas las chicas que aspiran a conquistar las pasarelas. Durante su larga carrera como modelo, Adriana Lima ha trabajado para firmas de moda tan importantes como firmas como Versace, Dior, Armani Loewe, Louis Vuitton o Prada y ha sido portada infinidad de veces de las revistas más prestigiosas. Cambio físico de Adriana Lima pero tras la pandemia del coronavirus, Adriana Lima no se siente igual físicamente. En el pasado festival de Venecia reapareció ante los focos pero reconoció no sentirse bien. Tengo que confesar que tal vez no me siento en mi mejor forma física como modelo, pero estoy agradecida por tener salud. Hace pocas fechas volvió a reaparecer en el Festival de Cine de Cannes y allí lució su nueva figura. Y es que Adriana Lima vuelve a estar embarazada a punto de cumplir 41 años. La modelo brasileña enseñó su gran tripa de embarazada con un curioso vestido de color naranja que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes en la ciudad francesa. Adriana Lima, que tuvo dos hijas con el exjugador de baloncesto Marco Yariq, mostró con naturalidad su nueva figura y los cambios que ha experimentado su cuerpo en este nuevo embarazo. Sin duda, la belleza sigue estando presente en ella. 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 Gracias.